Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, me alegra Aquí estamos nosotros con todas las pilas cargadas Usted sabe que este 2015 tenemos varios compromisos Uno de esos compromisos es bajar de peso Ponernos en línea, va a ser complicado Pero bueno, aquí con Belén Rodríguez y con todo el equipo Es que yo a veces quiero hablarles de otra cosa para hacerse lo olvidar Pero no hay forma, ¿eh? Y hacen bien, porque va a... Lo que está en juego es la salud Y vamos a ver si este 2015 lo conseguimos Y miren, lo estoy diciendo públicamente Para que ustedes en el mes de diciembre me feliciten o me tiren las orejas Voy a hacer todo lo posible para que sea lo primero Pero claro, de pronto uno sale por las calles de Alicante Se encuentra con un buen restaurante Que hay buenos, hay muy buenos Pero es que cerca de los estudios de 12TV está el restaurante El Portal Buenos entre los buenos Que ha recibido premios Y que tiene un chef de primer nivel Y ese chef, aparte, es un tío, tío majo, como se dice acá Que se llama Sergio Sierra ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, aquí estamos ¿Cómo se hace para bajar de peso teniendo tu restaurante a menos de 50 metros de llena? Pues posiblemente yo no soy la persona más complicada para decirte, ¿no? Bien, me gustó la onda, me gustó, me gustó Pero bueno Bueno, pero tú tienes la excusa de que estás cocinando y tienes que probar Eso es, eso dice todo el mundo Esto es de probar Esto es de probar Esto es de probar lo que no debemos probar ¿Ser es chef? Sí Como yo digo, ante todo cocinero Y luego ya lo demás Mira, me alegro que me digas eso ¿Pero por qué? Porque muchas veces yo a chef le dije cocinero y me dijeron ¿Cómo es esto? ¿A un cocinero le gusta que le digan chef? ¿O al chef le gusta que le digan cocinero? A mí me gusta, me llamen Sergio Bien, me mataste No ¿Algún me mataste? No, no, no No, bueno, a ver, chef La palabra chef es el... Como si fuera el jefe de la policía dentro de la cocina Claro El jefe supremo, ¿no? Pero bueno, sobre todo es un oficio, es una profesión, ¿no? Y mi oficio y mi profesión es ser cocinero Aparte de ser cocinero, pues soy chef Y soy una parte de empresario también Pero tengo entendido, corrígeme Porque yo soy muy analfabeto sobre este tema Para ser chef no tan solo tienes que saber cocinar Sino también tienes que saber administrar Dirigir, enseñar, ser psicólogo Totalmente O sea, yo al final Muchas cosas, ¿eh? O sea, yo al final, cuando me preguntan ¿Tú qué haces en el portal? Yo hago... Yo lo digo así, ¿no? Digo, yo soy artista de variedades Que hago muchas cosas, ¿no? Porque mi padre dice que con hacer una bienvalía Pero bueno, hay que hacer muchas Y yo sigo... Tienes que ser bombero Tienes que ser médico Tienes que ser amante Tienes que ser psicólogo Son muchas cosas las cuales tienes que hacer, ¿no? Y sobre todo cuando trabajas con muchas personas, ¿no? Y que cada uno es de su padre y su madre, ¿no? Y si todo fuéramos del mismo, pues sería un rollo ¿Cuánta gente tienes a tu cargo? Más de 50 personas No solo en la cocina Al final, nos movemos en torno a 50 personas en el portal A mi cargo directamente, pues Todos los que están allí metidos Pues que son 20-25 personas por servicio Abrimos... Te cuento, ¿no? Porque el resto de los 25 es donde trabajan, ¿no? Entonces abrimos todos los días del año De una a una interrumpidamente la cocina Y luego, pues hasta las dos Sergio, tú eres copropietario Copropietario Del restaurante El Portal Vamos a... La palabra restaurante la vamos a obviar, ¿vale? Vale ¿Cómo lo tengo que decir? El portal El portal Bien Que está ubicado frente al portal de Elche Frente al portal de Elche Correcto ¿Y tu socio? Carlos Botch ¿Carlos? Botch Botch ¿Y Carlos, a qué se dedica? Bueno, pues... Llevando... Siendo copropietario conjuntamente conmigo del portal Y ahora está centrado, pues en la dirección del portal de la parte no gastronómica, ¿no? Pues en la parte de la calculadora, la parte de pensar, buscar, etc, etc La otra parte que es un complemento que tú necesitas Correcto ¿Y cuándo nace el portal? Pues el portal nace en el año 2009 ¿Son relativamente jovencitos? Sí, relativamente, ya vamos creciendo ¿Y se te cruzó por la cabeza cuando se estaba pariendo el portal? ¿Que ibas a conseguir premios y que ibas a conseguir el nivel que tiene hoy el portal? Bueno, los premios vienen, yo creo que tampoco hay que buscarlos, ¿no? Vale, pero tampoco vienen gratis No, evidentemente Tampoco es un malá que cae Cuando la gente dice, joder, qué suerte, ¿no? Que el portal que trabajáis muy bien, que siempre tenéis gente, que tal, que no sé qué Y digo, bueno, si suerte a lo mejor es el 1% ¿Algo estaremos haciendo bien? Claro, hay que trabajar, ¿no? Y también cuando la gente te dice, joder, sí, hay que trabajar Digo, yo también trabajo Pero, a lo mejor dices, sí, yo trabajo Pero hay que trabajar pensando y sabiendo lo que vas a hacer y cómo lo quieres hacer, ¿no? Tener un objetivo muy claro, ¿no? ¿A dónde quieres llegar, no? O sea, yo salgo desde aquí y hasta dónde quiero llegar Eh... no lo sé Si dijéramos, ya hemos llegado a donde tuviéramos que llegar Pues seguramente no seríamos lo que somos en el portal, ¿no? Pero sobre todo porque todos los días nos preguntamos Joder, ¿qué coño hicimos ayer mal, no? Para poderlo mejorar La autocritica Exactamente Nos cuestionamos si lo hacemos bien o no lo hacemos mal, ¿no? Es decir, ya hemos llegado aquí, trabajamos muy bien Y ya somos... Somos los reyes del mambo, ¿no? Hay que continuar y hay que seguir y hay que buscar la mejora constante Sergio, nosotros estamos hablando de premios Sí Y sé que hay premios que ya han conseguido Y me comentaron por allí que hay premios que están por llegar Sí ¿Cuáles son los premios que ya has conseguido? O que ya se han conseguido Como premios que hayamos conseguido o reconocimientos, ¿no? Vale Pues el que nos dieron de la cadena COPE No sé si puedo decir... Sí, por favor Pero lo decimos Mejor restaurante de la provincia de Alicante Luego nos dan... Nos concedieron otro a final de año que se entregará ahora Que es de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana Todos son importantes, pero bueno Que la Academia de la Astronomía te reconozca tu trabajo, pues... El ser reconocido por tus pares Es mejor, ¿no? Y este es... Otra forma de comer Otra forma de comer Yo estoy haciendo mucho películas O sea, me gusta ver la miniserie Cuando tengo la oportunidad de dialogar con una persona tan interesante como tú Yo me pongo... Retrocedo a nueve años Y te veo a ti hablando con Carlos, con tu socio En el 2009 En el 2009 Seis años Seis años En el 2009 Me voy al 2009 y te veo a ti y a Carlos en un bar diciendo ¿Qué podemos hacer? Vamos a montar el portal Oye, pero es que hay muchos lugares para comer en Alicante Hay muy buen nivel, hay mucha competencia Y tú dices Lo vamos a poner Porque vamos a hacer una cosa distinta Esa cosa distinta ¿Lo has conseguido? Yo creo que sí ¿Y qué es lo distinto? ¿Por qué el portal ha conseguido lo que ha conseguido hasta hoy? ¿Cuál es el secreto? Si se puede decir Si te lo digo muy fácil Por eso yo sabía que me iba a salir por ahí Te traté de maquillar la pregunta Pero... Sacaste la mano izquierda, ¿no? Que lo tengo por la derecha Yo creo que sí que se puede decir Al final Lo que te digo Al final es lo mismo que te estaba diciendo antes de alguna manera, ¿no? O sea, y yo siempre lo digo de esta manera Dar de comer puede ser fácil o difícil, ¿vale? Para mí es complicado Sitios donde comer hay muchos Que lo hagan bien o que lo hagan mejor O que te guste o no te guste Que es algo totalmente lícito, ¿no? O sea, que te pueda gustar Es otra fase Es algo... Tú puedes ir al portal y decir Mira, tío, me parece que no me gusta Perfecto O sea... No te ha encajado, no te ha gustado Y te hace por el motivo que sea, ¿no? Pero nosotros creo... Creo no O sea, nosotros ofrecemos algo más ¿Qué es? Que no te... Te quedas allí y no te quieres ir O sea, al final es un espacio Como bien conoces Muy cuidado Ambientado con la música El tema de la música Con los DJs A mediodía Después de la comida Y a la noche Todos los días de la semana La coctelería que tenemos Con Gégan Que es el cabeza visible De la coctelería Un máquina De la mixología Y luego, pues La oferta que tenemos por vinos El cuidado del servicio El trato O sea, son cuidar muchos detalles No solamente Nos basamos en comer Que al final es El fin nuestro, ¿no? Dar de comer Pero luego, si a partir de ahora de comer Pues tienes Un montón de pequeños O grandes detalles alrededor Pues hacen Que el conjunto sea mucho más Y dar de comer Cuando has creado un buen ambiente Pues estará mejor ¿Ustedes que me hiciste acordar? No lo tengo confirmado Te soy sincero Me lo comentaron Pero no No contrasté la información Me dijeron que en alguna ocasión Le hicieron una entrevista A Salvador Dalí Y le dijeron En el museo Donde están todos sus cuadros Si hay un accidente Si hay Si hay un incendio Dice ¿Qué es lo que salvaría a usted De su museo? Y Salvador Dalí dijo El espíritu Sí Y es ¿Cómo se hace para crear ese espíritu? Porque Primero no sé cómo se hace Y segundo Me da a mí la impresión Que es una sumatoria De muchas cosas Una sumatoria de ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días ¿Qué se van a servir? La atención La sonrisa La buena comida La buena música La buena decoración No sé si estoy equivocado No, no Es Lo que yo te decía Es el conjunto de muchas cosas Es un aura Es magia Muchas veces Carlos y yo Nos planteamos ¿Qué hemos hecho Para conseguir esto? ¿Qué hemos hecho? Al final es Mirar cinco años para atrás Y como estaba esto Como está ahora Los que empezamos trabajando Y los que somos ahora Todos los días Renovarte Intentar hacer cosas Que el espíritu está ahí Que la magia Fluya sola Porque inclusive tienes clientes Que no tienen nada que ver Uno con otro Porque yo he visto en el portal Una pareja que va a festejar Un aniversario He visto empresarios Que van a firmar un contrato He visto abogados Que van a hablar con un cliente Difícil crear Un clima cálido Un clima cálido Un clima placentero Para clientes Que tienen distintos perfiles Sí Y sobre todo Que luego Se convierte en un espacio Muchas veces bullicioso Que eres muy visto O sea Pues conjugar toda esa parte Y No buscamos un cliente final Decir Solamente quiero a los empresarios O solamente quiero a los abogados Solamente quiero a las parejas Que vienen a decir Que Que guapa eres Y me quiero casar contigo O sea La puerta está abierta Para todo el mundo Evidentemente Sí sabemos el perfil de cliente Que queremos Un cliente De gama media alta Pero tampoco tenemos Porque cerrar la puerta A un cliente Que quiere entrar A tomarse una simple caña Y a comerse una croqueta ¿No? Abierto para todo Sí, sí Totalmente Quiero hacer un alto Apretar el botoncito De las dos líneas paralelas La pausa En lo que respeta Al portal Y quiero hablar De Sergio Sierra Sergio Sierra ¿Dónde naciste? En Madrid En Madrid ¿Y este amor por Alicante? Pues el amor Nos estamos conociendo Ajá ¿Hace cuánto que estás en Alicante? Pues desde 2009 Abril de 2009 O sea Llegaste a Alicante Teniendo el portal Como gran objetivo Correcto ¿Viniste ya después De hablar con Carlos? ¿O viniste? No, no Mi relación con Carlos Ahora somos socios Y Somos amigos Antes éramos amigos Ahora somos socios Y seguimos siendo amigos Nos conocíamos ya Anterior En torno al año 2006 Nos conocimos Y vine por Alicante Ya más veces A ver a Carlos A ver más amigos A cocinar con Con Carlos Y con más amigos Porque a Carlos le encanta Cocinar Y la gastronomía También le gusta Le pega Y le pega bien Le pega bien Y tú ¿Desde cuándo le comienzas a pegar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cocineros? ¿Y por qué no? Esa es una buena respuesta Pero yo buscaba otra Te la doy Muy fácil ¿Cómo lo elegiste? ¿Cómo lo elegí? Posiblemente Por la cocina te eligió a ti Yo creo que es un encuentro ¿No? De las dos cosas ¿No? ¿Por qué? Lo primero Porque no quería estudiar Eso es algo que yo tenía muy claro A mí Que me obligan a hacer algo Es algo que me jode un huevo Y he hecho cosas que no Que me han obligado Y las seguiré haciendo ¿No? Pero Algo como estudiar A ver Yo sigo Sigo estudiando Sigo leyendo libros de cocina Sigo viendo cosas Viajo Etc Etc ¿No? Pero yo tenía muy claro Que yo no quería ser ni abogado Ni quería ser Arquitecto Ni médico Ni nada parecido ¿No? O sea Me costaba mucho Enfrentarme a A eso Tenía que encontrar algo Que realmente Me motivara ¿No? Pues decidí ser cocinero Pues Yo me miro para atrás Y me recuerdo desde pequeñito Con mi madre Enredando en la cocina Haciendo Yo que sé Rosquillas Cortando Pelando Lo que sea ¿No? ¿Fue la primera profesora Tu madre? Sí Seguramente sí Seguramente sí Ahora me da miedo Porque mi hija con 6 años Lleva 6 años Con un profesor Está muy enganchada a esto Y Dará que hablar Me da miedo Y Pues me encontré con esa parte ¿No? Y luego Seguro lo conoces ¿No? También ¿No? Porque aparte Ha hecho programas En Argentina Carlos Arguiñano Sí Es un icono Directamente Es el Personaje español Con más programas En solitario Dentro de la televisión Y creo que nunca más Habrá en la historia Otro como él ¿No? Pues yo Mientras yo comía En el descanso del colegio En el intervalo Yo lo veía en la tele Era la una Yo comía la una Y lo veía Este tío me mola un montón Lo que hace Y ya me gustaba Tenía el gusanillo ahí Metido en el cuerpo Y llegué y le dije A mi madre Mamá yo quiero ser cocinero Y dijo Bueno Dice Tú lo tienes claro Mi familia Hay gente que trabaja En hostelería Ni mi padre Ni mi madre Tiene nada que ver Con la hostelería Perdón Perdón ¿Tu madre qué es? Mi padre ¿Tu madre? Mi madre Ama de casa Ama de casa Bien ¿Y tu padre? Zapatero Zapatero Y no estamos en Alicante En Madrid ¿Eh? Y a zapatos en Madrid No en Alicante Pero sí que tenía Gente dentro de la familia Que se dedicaba a la hostelería Mis abuelos tenían un bar Etc Y mi madre me decía Pero Sergio tío Que esto es muy esclavizado Que trabajas los fines de semana Trabajas por la noche Trabajas no sé qué Yo era mamá Pero yo quiero ser cocinero Pues aquí estoy hablando contigo Ahora de ella Claro porque Estamos hablando de hace Cuántos años atrás ¿De eso? Ajá ¿Veinte años? Sí, justo Veinte, veintiuno Veinte añitos No molaba tanto ser cocinero En esos momentos No era tan mediático No, para nada Hoy tiene mucho nivel Si soy cocinero Sí Hemos hablado con algunos colegas tuyos Y decían Ahora mola Ahora hasta me sirve para ligarme Decía un amigo Bueno, pero yo no creo que Al final te lo tienes que tomar Como tu oficio Como tu profesión O sea A ver Puedes vender tu imagen Puedes ser Más guapo Más feo Pero al final Tienes que estar en la cocina ¿No? O sea Sí que hay mucho bombo Mucha Muchas estrellas Muchos pájaros Muchas cosas de estas Dentro de la cocina De lo cual Lo respeto absolutamente Y son compañeros Y gracias a ellos Alicante y España Estamos donde estamos Gastronómicamente hablando ¿No? O sea Tienen todo mi respeto ¿No? Pero bueno Al final Te tienes que dedicar A tu negocio A tu cocina A tus empleados A tu equipo Y al trabajo ¿No? Esto Usamos la palabra mediático Estos programas Del top chef Del master chef Del tema Del chicote Con pesadilla en la cocina ¿Le está haciendo bien O le está haciendo mal A la profesión? Depende Es la línea Porque todos Los chefs Con los que estuve La oportunidad de dialogar Me dijeron lo mismo No Dice Porque se muestran Trapos sucios Dice que no hace falta Sí Yo pienso que es un poco Y no todos somos así A ver Hay que vender carne Ajá O sea Hay que vender Chicha ¿No? Sí, sí, sí Polémica Debate Entonces Y Pues qué Qué hay que hacer Pues buscar eso ¿No? Buscar lo que no es O tener un guión establecido De lo que no es Por lo tanto Me parece algo Que no es muy Que no es muy real De alguna manera Pero que ahí está Oye O sea Que Que tienen para adelante Yo lo comparto Tú lo puedes compartir Yo lo puedes compartir Yo cuando veo el programa De pesadillas en la cocina Y veo las cocinas Que muestran Y yo Pero ¿Y el ayuntamiento ¿Dónde está? No, no Según control Ante el chicote Tendrá que ir el ayuntamiento Seguro Claro Por lo que me estás diciendo Te veo más identificado Con Masterchef Sí Masterchef Topchef Sí, me gusta Mira El que más me gusta Es el de Masterchef No Topchef El de gente Que no es profesional Ajá Y el de los niños Me hace mucha gracia ¿Sí? ¿Hay nivel? ¿Los niños? ¿En los niños? Pues que yo sé Cómo se hace el programa Entonces No vamos a descubrir aquí Ajá Pero sí, sí Claro que hay nivel Hay gente que Pues todo esto ayuda O sea Que Cuando hablamos de Mediatidad De ser mediáticos O no ser mediáticos O sea Todo esto evidentemente Nos ayuda a todos Que nos consideren Que la gente Que la gente nos quiera ver Que la gente Quiere ir a tu casa A probarlo Que la gente Se quiera hacer Una foto contigo Nos ayuda Los programas También nos ayudan Y sobre todo Con los niños A culturizar Esta parte De Perdón De la gastronomía Y yo siempre hago Un hincapié En este tema Que en España En la universidad Pública No haya gastronomía Siendo un referente Mundial Como somos Me parece que es algo Que todavía Nos queda mucho Por hacer En esa parte Acaba de decir Una gran verdad Porque cuando tú Hablas con un extranjero Yo ya me considero Alicantino Este Todos dicen España es Preciosa Y que bien Que se come Es el segundo comentario España tiene muy buen clima Y que bien Que se come Es que se come bien En el sur En el norte En el centro En el este En el oeste ¿De donde viene eso? Herencia de los abuelos Seguro Cultura Al final Es cultura Cultura Y tú darte cuenta Que nosotros España al final Es como si fuera Un círculo Un cuadrado Pues Tenemos Cada zona Pues tiene su Su riqueza Su raíz Su forma de cocinar Y al final Todo parte de lo mismo O no Pero pues Por ponerte un ejemplo Hablamos de Alicante Pues en Alicante Tenemos La almendra Tenemos la ñora Tenemos tomates Tenemos Ajo Mi madre Mi madre En su pueblo No tenía Añoras Y en vez de tener Añoras Pues tenían El pimentón Y seguían Teniendo el ajo Y para empezar A hacer un guiso Pues hay que Coger aceite de oliva Que es común a todos Antes evidentemente Uno no tenía Aceite de oliva Pero partían De otra grasa Y todos pues Empezaban con el ajo Con la ñora Con el tomate Si que hay cultura Hay raíz Hay raíz De cocinar De guisar De comer Y sobre todo Viene de Toda esta Toda la cocina Viene de Muchas cosas De gente humilde De gente pobre Me quitaste el comentario Tiene que decir Que yo veo muchos platos Que hoy son tradicionales En España Que nacen Del ingenio De la gente Ante la necesidad económica Totalmente Es decir Tengo una hogaza De pan duro Tengo un ajo Tengo pimentón Y tengo aceite ¿Qué hago con esto? Unas migas Por ponerte un ejemplo ¿No? Ahí está O sea Y has hecho tan bien Que has hecho tradicional Aquí La gacha miga De aquí ¿No? De la zona Del interior Del Vinalopó El arroz O sea El arroz es el producto Más barato del mundo Claro Básico Al final tienes aceite Tienes un tomate Tienes ajo Tienes una ñora Tienes azafrán Entonces un arroz Un caldo De verduras De pollo Pues este Parte de eso ¿No? De básico ¿No? Del ingenio ¿Cómo? Tengo que comer Y qué hago con esto Gastronómicamente La comunidad valenciana ¿Es algo más Que una buena paella? Por supuesto Yo creo que La comunidad valenciana Es una De las comunidades punteras Gastronómicamente hablando Evidentemente tenemos Cataluña País Vasco Que es La cuna De la cocina española Por decirlo de alguna manera Pero la comunidad valenciana A día de hoy Yo creo que está pegando muy fuerte Tiene mucha gente joven Hermengente Hagamos un top 5 De los mejores 5 platos De la comunidad valenciana Según tu criterio Los mejores 5 platos De la comunidad valenciana Según mi criterio ¿Me lo vas a decir en orden ¿Me lo vas a decir en orden de importancia? Sí Primero Bien El top El arroz de conejo y caracoles ¿El dos? El dos Podemos hablar de productos De lo que tú quieras Salazones Bien ¿Vale? Otro plato Que lo he hablado antes Que también para mí fue un descubrimiento Que es algo hiper básico La gachamiga Te hablo más de alicante Que la comida valenciana ¿Vale? Lo que más cerca tengo Otro producto que me gusta mucho La alcachofa Mira La zona de la vega baja ¿Preparada cómo? Las alcachofas de cualquier manera Crudas en una ensalada Las planchas En adenadas y fritas En un guiso de patatas En un arroz Tienen su secretito Tienen su secretito Y nos falta uno, ¿no? Sí Tomate ¿Tomate? Sí ¿Preparado cómo? Nada Tomate Partido un poquito de aceite Sal y aceite Y a otra cosa mariposa El lado de productos De elaboraciones Al final Nos diferenciamos En los arroces, ¿no? Valencia paella Alicante arrozabanda Arroz de conejo y caracoles Y si vamos a la pasta ¿Tú sabes que la palabra paella Es la palabra Gastronómica Más conocida en el mundo? No me digas Sí Oye, te agradezco el dato No lo sabía eso Más que la pasta Más que la pasta Que restaurantes italianos Son los que más bien Sí, sí, sí Y tú sabes Me sorprendió a mí los otros días Escuchándolo a Joaquín Sabina Porque decía que las mejores pastas Ojo, no estoy sacando La balerita Si Sabina es del Atlético Me dio Lo dijo Joaquín Sabina Dijo que Para él Las mejores El mejor lugar donde se come pastas Es en Buenos Aires Y tiene su explicación Tú sabes que en América En América se dice que Los peruanos vienen de los incas Los mexicanos vienen de los aztecas Y los argentinos venimos de los barcos Todos somos hijos de inmigrantes Por lo tanto La colectividad En Argentina Una de las colectividades más importantes Son la española y la italiana Puede ser que De ahí venga la explicación Que se siguen haciendo las pastas Como la hacían los abuelos Seguro De ahí puede venir el tema Pero Saquemos lo salado Vamos a lo dulce En lo salado La paella Es el gran plato Que representa a la comunidad valenciana Y en lo dulce En lo dulce A la comunidad valenciana A la comunidad valenciana Paco Torreblanca A la hora de los postres Paco Torreblanca ¿No lo sabías? ¿Eh? No lo sabía Eso me sorprendiste ¿Por qué? No lo sabía ¿Cómo es el postre? Explícamelo Paco Torreblanca Es el pastelero español Más reconocido Alicantino Sí, sí, sí Pues se ha dicho Paco Torreblanca Claro, claro, claro O sea, es lo que él haga Número uno Bueno, es el padre De todos los pasteleros Que hay Es verdad Es el icono De la pastelería española ¿Y Paco Torreblanca Algo en especial Que te guste de él? O todo De lo que él hace Me gusta todo Me hizo mucho el panetone Me hicieron que es La minoja También está muy rica Todo No sigas que me estás torturando Por Dios Sí, porque no tenemos Una pausa Trae pancito Roberto, por favor Me hicieron ¿Lo conoces a Paco? Sí Me hicieron que es un tío espectacular Traerlo un día Lo tengo que traer Claro Lo tengo que traer Me hicieron que no se puede ser más grande Y más humilde ¿Coincides con esa definición? Eso digo que es el padre De todos los pasteleros de España Me encantó Me encantó ¿Alguna vez le pediste un consejo? ¿Hablaste con él? Sí Tenemos mucha afinidad común Porque somos colegas De la profesión Qué cosa, ¿no? A veces en Alicante No sabemos valorar lo que tenemos Claro Bueno, pero en Alicante Y en Madrid también Cuando yo estaba Hay que valorarlo todo Y saber dónde estar Y qué máximo le puedo sacar A lo que tengo alrededor de mí ¿Qué valoras tú hoy de lo que tienes? ¿De lo que tengo? Pues tener parte de un negocio En el cual comen directamente 50 familias Indirectamente, para cuantas Sergio, me dijiste que tienes una nena Sí ¿De cuántos años? Seis Seis añitos ¿Cómo haces para ser cocinero y ser papá? Porque lo que te dijo tu madre es cierto Sí Bueno, mi hija tiene una mamá Que es mamá y papá Bien Yo tengo muy claro O sea Mi mujer es la mejor madre del mundo Para mi hija O sea que eso Yo tengo claro Porque es madre y es padre Y amiga Y ella es la poli mala Y yo soy el poli guay Pues yo estoy un ratito solo con ella Esa parte Es complicada ¿Y cómo lo hago? Pues al principio Si volvemos atrás Como hablábamos antes Yo antes llegaba al portal A las hora que fuera 9, 10, 11, 12 Y no sabía cuándo me iba A día de hoy sí sé cuándo me tengo que ir A la hora que llega mi hija Del autobús del colegio Para recogerla A mí me pasaba Yo coño Cogía vídeos y fotos Y decía Hostia Esto yo no lo he vivido No me acuerdo No No sé Y coño Me dio una hostia así en la cabeza Y dije no Trabajar está bien Pero no ver crecer a tu hija Entonces paro Recojo un ratito por la tarde Por la tarde Y vuelvo Y vuelvo a trabajar Es la hora de los mismos Sí De jugar De estar con ella Al final De coger la energía De coño De seguir tirando para adelante De la fuerza Al final Sí hacer las cosas Pero Tienes que tener una motivación Y para mí eso es una motivación Estar con ella un rato El hecho de que te consume tanto tiempo Es algo para notar en la columna De cosas negativas de tu profesión No No Porque lo hago un cantador Lo asumes Sí Y feliz Pero Otra vez es que hay cosas Que Lo que no hagas hoy y mañana Sí La vida se va La vida se va ¿Te das ilusión que tu hija Pueda seguir tus pasos? Yo digo que ya sea lo que quiera Pero que tiene que ser La mejor en lo que quiera hacer A mí me hubiera encantado Que mi padre hubiera sido cocinero Porque hubiera aprendido más Podría seguramente Tener más puertas abiertas A mí me encantaría Que fuera cocinera Pero si quiere ser médica O psicóloga O bailarina La ayudaré Y pondré todos los medios posibles En que lo pueda ser Si quiere ser cocinera Pues para adelante Hablaste de tú como padre Sí Quiero llevarte a ti como hijo ¿Tú crees que tus padres Se sienten orgullosos de ti? Sí Supongo que sí Creo que sí No supongo Sí Sí, lo que pasa es que Hay una cosa que me jode mucho Que ellos no puedan disfrutar El momento que vivimos en el portal Porque no están aquí Porque están en Madrid No pueden compartir con ellos De alguna manera Si ellos A mí cuando me hacen una foto Me gusta por una cosa Porque la veo a mi madre Que a mí me la hagan ¿Entiendes lo que te digo? Sí 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 Nosotros llegamos A donde llegamos No llegamos solos Hay mucha gente que nos ayudó Por supuesto Por supuesto Y si quieres llegar lejos Tienes que ir acompañado Yo de aquí a ahí Te gano corriendo Hasta El mercado Si vamos corriendo todos un poquito Vamos a llegar Más rápido y mejor No vamos a llegar juntos No vamos a más Eh A quien te olvidaste de decirle gracias ¿A quien me olvidé de decirle gracias? Yo voy a ser bastante agradecido Es algo que lo aprendí en mi casa Eh No lo sé Pero así Pensando Gracias Siempre Y lo he dicho Y lo En alguna No sé si lo he escrito En mi blog Alguna vez Seguro Evidentemente A mi padre y a mi madre Que por Dios Que estoy aquí ¿No? A ellos por Por no ponerme ningún pero Nunca Eh Si hablamos de la parte profesional A poder hacer las cosas ¿No? A gracias También A Y eso sí que lo he escrito Y antes cuando me preguntabas ¿Por qué te dedicabas a esto y por qué no? A las monjas del colegio donde estudié Y gracias a ellas pude entrar a la escuela de hostelería si no no había entrado Y eso se lo he dicho público y está escrito A ellas A mi mujer Que me aguanta y no es poco A mi socio También se lo he dicho muchas veces ¿No? Por querer compartir esta parte conmigo A la gente que trabaja con nosotros A la gente que trabaja con nosotros Pero yo creo que se lo he dicho a todo el mundo A ti por haberme traído A ti por haberme traído Que no es poco ¿Eh? Que te aguanta una mujer a día de hoy Dice Si mi mujer me quiere el 10% de lo que me aguanta está muy enamorada de mí Lo sabía decir un amigo mío Si, bueno, al final es una cuestión de Yo no soy yo solo Yo soy yo, mi mujer y mi hija Si hablamos de familia O sea, a mi Cuando Si volvemos para atrás Cuando volvimos a Alicante Yo no vine a Alicante Porque yo dije Ey, que mañana nos vamos No Ahí está la opción Nos podemos venir O nos podemos ir Es una opción consumada entre los dos Se me acaba Se me lleva a consumir de la media hora Viste que pasó volando ¿Qué te falta para ser feliz? ¿Qué me falta para ser feliz? Posiblemente tiempo para poder viajar Que la vida te regale tiempo Gracias Sergio Un placer Un placer Gracias Buen chef Buen cocinero Buen tío, ¿eh? Habla con Con el lenguaje que Que se entiende Con el que hablamos todos Con el que se habla cuando uno va a tomar un café con un amigo Me gustó Me gustó El portal En Alicante Frente del portal de Elche Si tienen la oportunidad No dejen de visitarlo Y si tienen la oportunidad Cuando estén Y dicen ¿Podría haber un ratito con Con Sergio Sierra? Se la van a pasar muy bien Como lo hemos pasado nosotros Hoy aquí En el rinconcito De 12TV Tomando un café con él Si la han pasado realmente bien Nosotros felices de la vida Muchísimas gracias Como siempre Han sido ustedes Muy amables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!